Ahí. Queridos amigos, aquí estoy en el corazón de la selva amazónica de Colombia. Sitio que durante toda la vida ha inspirado mis pinturas. Aquí podemos ver la majestuosidad de la selva, sus colores, sus temperaturas, la lluvia que en este momento cae, la presencia de los árboles. Aquí estamos en el corazón de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama.